Pasan las horas Pasan las horas y tu recuerdo Crece a medida que pasa el tiempo Son tan vacías las madrugadas Solitario de amor, no tengo nada Quiera Dios que donde estés Sea muy feliz Que todo sea como soñabas Y que encuentres con él lo que yo no te di Si no supe amarte fue de los dos la culpa Nunca recibí verdadero amor de ti Lo que tú querías era cambiarme Cambiarme justo a tu medida Y fallaste Sin embargo te recuerdo Porque mientras duro fue muy bello Y siento que te quiero Y deseo volverte a amar A pesar de todo A pesar, a pesar, a pesar de todo Te quiero El tiempo pasa y tu recuerdo vive en mí Aquí en mi pensamiento A pesar, a pesar, a pesar de todo Te quiero No hay rencor, no hay rencor en mí Yo quiero que seas feliz A pesar, a pesar, a pesar de todo Te quiero Te quiero, te quiero, te quiero A pesar de todo Música 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 A pesar, a pesar, a pesar, a pesar de todo Te quiero Juro menos de lo que pensaba Desearía hubiese sido eterno A pesar, a pesar, a pesar de todo Te quiero Dale a él Lo que no me diste a mí A pesar, a pesar, a pesar, a pesar de todo Te quiero Que a pesar de todo No fueron malos momentos Música 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 A pesar de todo Yo te quiero Te quiero con todos tus defectos Los que pude superar Con el tiempo A pesar, a pesar, a pesar, a pesar de todo Yo te quiero Tengo que reconocerlo Es verdad Todavía estás muy dentro A pesar, a pesar, a pesar de todo Yo te quiero Y a pesar de todo Te quiero Música 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 Gracias por ver el video